hola qué tal mis amigos bienvenidos a mi canal alex detrás del volante amigos este ya he pedido una disculpa por los vídeos pasados que el audio se fregó este tengo mis manos libres con el que pues ya tengo un buen rato con él y de repente empezó a ahora sí que empezó a tirar la toalla ya no ya no quiso trabajar bien empezó a fallar y bueno pues saben y en ese momento pues ya había grabado estaba grabando los vídeos y pues chihuahuas pues si se oyó un poco mal el sonido y bueno pues ya como quiera compro estos muchos me han preguntado qué es lo que traes en el cuello vale pues es el manos libres es el mano libres y son son caritos te valen como dos 200 y feria pero este me salió como 200 no recuerdo exactamente pero más de 200 y salió caro porque le compré como dos años de garantía entonces este si le pasa lo que le pasa pues ahí tengo la nota y este pues lo voy a mandar a que lo arreglen porque ya no ya no podía escuchar ni con estos con los con los con los tapones que se meten aquí a la orejota no sé ya no se podía escuchar entonces ya prácticamente mira ya ni se regresa y entonces ya empecé a tener problemas con ellos salieron muy buenos pero pues vamos a ver si también están también es buena la garantía entonces y para aquellos que han seguido los vídeos del canal recordarán que muchos hablé de este cuando lo compré y hablé también que cuando compré este pero lo compré después ese se lo compré para mi señora entonces pues el mío ahora sí que como teníamos dos iguales para distinguirle le puse una una marca aquí que es la marca de así como de para pintar las uñas y le puse un tim un puntito rojo para distinguirlo y así cuando agarrábamos el mano libres este es el mío entonces me dijo no pues sabes que pues yo casi casi ya no lo usa mucho casi no es de mucho teléfono este con este tipo de mano libres entonces este me dijo bueno pues si ya se te descompuso este pues usa el mío por mientras éste lo mandas y me imagino no sé hay que meterle una cajita o la caja original donde venían y mandarlos mandarlo para que lo arreglen porque si ya tiene varias tenía varios problemitas pero tenía varios problemas como les digo eso no no funcionaban ya no se oía por aquí tenía otro problema que este pues pues este que empezó a a irse el sonido y dije yo no sabes que pues ya es tiempo de mandarlo a arreglar por otro lado este que santo que santo que santo que santo madrazo me puse ahorita que tengo aquí las cosas estas que se bajan porque son como plastiquitos y bajas uno como éste no se los voy a enseñar los voy a enseñar eso son son prácticos para cuando vas manejando estos también yo lo llegué a usar en el camión pero como el camión era muy grande él bueno como el camión era muy grande el windshield del el windshield el parabrisas no no convenía mucho pero a mí me gustaba mucho porque este bajabas este que es el primero y era especialmente para cuando como si no te quieres poner los lentes ponías esto y ya no te jodía el sol y si ya éste si era de noche éste lo subías y bajabas este amarillo el amarillo es muy bueno para manejar de noche porque así los carros que vienen de allá para acá no te encandilan no te están fregando con él con el resplandor de los focos ya nada más porque no me quedé más tiempo con como trailero pero ya después se me ocurrió la idea de comprar un plástico de esto y ponerlo a la altura de lo que viene siendo el espejo retrovisor porque ahí no sé qué es lo que sucede amigos pero ya he hablado de esto en otros vídeos y les he dicho que me rencabronaba aquellos traileros aquellos choferes no nomás los traileros sino también los que traen un cuatrito que traían un poquito especial un chingo de luz aventaba tanta luz como si trajera luces altas y eso jode y cuando vas manejando hijo de tu madre pues te jode con la vista o hay y todo hay unos unos ahora sí que pues imbéciles no para mí con todo respeto de imbéciles que le ponen focos así como largos oye como si estuvieras allá en el monte cabrón y pues no se vale porque también hay muchos señores que pues ya tienen sus 60 65 años y apenas y pueden ver y tú con esos méndigos focotes pues creas un accidente pero desgraciadamente como les digo a los del departamento del transporte les importa una re chingada o sea entendamos esto si entendemos que es ilegal es ilegal andar con las luces altas cuando vas digamos en un en una en una avenida en una carretera que son de tu ways que son de uno va y otro viene entonces si ya sabemos que que es una falta de respeto y que es una persona decir que que poca madre que vengas con las luces altas y el que va el que viene en contra tuyo ay cabrón no 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 lo dejas ver no dejas ver la línea no dejas ver la carretera bien y entonces cuando pasa tengas como deslumbrado como deslumbrado sí deslumbrado deslumbrado creo que sí la palabra deslumbrado por decir algo no perdóname si no dije la palabra correcta estás la o lampareado deslumbrado no sé escuchar las palabras creo que sí son entonces que te das de cuenta que pasa el carro y puras manchitas veces ay la madre dónde está la pinche carretera dónde quedó la reguita entonces es peligroso ya lo sabemos que es peligroso esos nuevos focos que están metiendo ahora que son mejores que son muy potentes cabrón chingan a la gente pero desgraciadamente vivimos en un sistema que deben de haber muchos accidentes deben de haber muchos muertos y ya cuando hagan muchos accidentes y cuando llegan muchos muertos es cuando la ley ya pone una regulación sobre eso de la luz porque no todas las personas tenemos la capacidad de soportar la luz cuando yo iba manejando una de las mejores recomendaciones que les doy a todos aquellos choferes que se la pasan en la carretera manejando de los principalmente recuerden que mis recomendaciones son para los choferes nuevos este pues ya los viejos ya me imagino que lo saben y si no lo saben pues quién sabe han tenido mucho tiempo para saberlo o no lo han pensado o no lo han trabajado pero los choferes nuevos pues también entran y no saben entonces miren cuando va uno manejando por lo menos lo que yo hacía y sabe una cosa a mí nadie me lo enseñó yo creo que lo aprendí solo este porque me molestaba y yo decía bueno ya entendí que yo cuando voy manejando no debo de mirar los voy a apagar un poquito el carro para que no haga tanto ruido ya entendí que cuando yo voy manejando no debo de mirar con mis ojos directamente a los focos del carro que viene de allá para acá o del camión ya lo entendí eso ya lo entendí porque les digo me lo empecé a enseñar yo solo entonces al principio ponía mi mirada nada más en la carretera y ya este y eso es lo que yo hacía ya después este pues ya me interesaba saber qué hacían otros choferes y pues no encontraba información y por ahí alguien por alguien un trailero este me enseñó algo extra o sea lo que yo aprendí solo es mirar a la carretera ese chofer que era trailero con años de experiencia me dijo no alex que cuando vayas manejando no mire los focos tienes que no mire los focos si miro los focos me encandilo yo miro la carretera dice sí pero cuando miro la carretera mira la raya de este lado oye pero a poco porque el ojo mire a la raya de este lado ya por eso no entra la luz dice no de la luz sigue entrando pero no es la misma cantidad no es lo mismo que tú mires derecho a un objetivo a que mires de lado entonces estás como la luz y siguen si si llega pero la retina o sea ahora el puntito este de donde se entra va dirigido a otro lugar entonces eso hace que te sea más fácil o sea que que no te afecte tanto bueno y así lo que yo empecé a hacer entonces acá empezaba a manejar y ya venían carros carros normal con la luz normal pues no hay problema pero nunca faltaba ese idiota que venía con los luces en alta y pues le pedías el cambio que no vas tric tric así como ella lo a no cambia tric tric no cambiaba desgraciado también les aventaba la luz larga para que veas lo que se siente ya saben que también uno es medio vengativo para qué para qué para qué nos andamos con hipocresías entonces este pero si aprendí a mirar hacia la raya entonces este desgraciadamente con esos focos esos focos que salieron focos que muy potentes o sea oye pues hay muchos traileros que traen las micas de sus camiones las micas de su camión todas quemadas por el sol y pues la verdad ya tiempo de cambiar tus focos que te compras polish para pulir tus focos eso no nunca te van a quedar al 100% te ayudan a quitar un poquito pero lo quemado lo quemado está ahí punto o sea la única forma de 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 pues de de hacer que ese ese que ese plástico porque ahora son plásticos sea como te diré vuelva a tener la vida que tenía cuando era nuevo pues solamente que lo compres nuevo entonces pues hay que invertirle hay que invertirle y creen muchos que pues bueno pues si tengo todo el foco perdón toda la mica del plástico del foco lo tengo todo quemado ah pues déjame le pongo un foco que dé más fuerte la luz esa no es la solución o sea hay que reconocer cuando tu carro ya tiene las micas jodidas y bueno pues de ahí cómpralo aunque sea con esas micas como les diría esos focos este baratones baratones yo también le he comprado mira yo al jeep este le compré un foco de esos aquí le llaman que con los italianos o con los argentinos no sé un lugar donde venden partes que pues no son las originales pero pues son prácticamente casi 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 lo mismo mira está funcionando perfecto tenía los focos muy muy quemados porque eran micas de plástico estaban muy quemados uno estaba rayado y el otro estaba bien quemado le puse los dos y mira se ve bonito también a la dos caravan le puse también lo mismo le puse un poco de esos porque lo tenía muy oscuro uno y el otro como que lo tenía más nuevo y dije qué rollo como que nomás se les quebró uno y lo cambiaron pero no arreglaron el otro se lo quité y mira asunto arreglado y yo sé que las partes este originales siempre son mucho más caras yo no sé no sé yo creo que estos estas personas de las agencias que que hacen las partes el hecho de venderlas más caras lo que hacen es perder más dinero o sea porque 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 se presta que pues la gente busca la forma de consumir otros productos más baratos que casi den el mismo servicio y pues es cuando nos vamos sobre los productos hechizos los productos chinos o cualquier cosa verdad que son productos o las imitaciones no que sea de chinos sino que imitaciones y funcionan casi igual a lo mejor no te dan el mismo rendimiento de por años pero pues son baratas y o sea salimos del del atolladero bueno amigos ya me alargué con eso de los focos pero ya les hablé primero pedí una disculpa por por el mal sonido que se escuchaba ya estamos ya corregí ya lo corregí espero que ahorita ya se escuche perfectamente bien estamos hablando de los focos también ya estamos bien otra cosa que les quería platicar les quería platicar algo que ya ven que en los vídeos siempre trato de llevar algún mensaje alguna recomendación y esto es algo que ya les quería platicar desde hace desde hace algunos algunas semanas para atrás miren hay algo que a lo mejor muchos de ustedes no lo saben y yo no lo sabía tampoco pero lo aprendí y hoy quiero compartir algo que tiene que ver con los vehículos cuatritos que son estándar miren se acuerdan que cuando yo compré la la travel trailer la 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 travel trailer es el la trailita verdad que es una una casita y de y es el nombre casita la marca pues yo mire mire en los en los en los papeles de de cuánto pesado estiraba y ahí fue cuando supe que pesaba 2 mil 800 libras entonces dije bueno pues necesito una camioneta para estirarlo entonces ellos decían que se podía estirar con pues ahora sí con cualquier vehículo que fuera como de seis cilindros porque no son muy livianas porque nomás son dos mil seiscientas libras y entonces este ya vieron en los vídeos pasados que yo les platiqué que este que lo iba a estirar con la con la trailan con la con la perdón con la con la tosh ahí ando perdido digo con la four ranger la la vaquita es que como aquí me acostumo a decirles la vaquita pues ahí que marca es y que marca es bueno nosotros le hicimos la vaquita porque es blanca y con blanca con partes negras y por eso le hicimos la vaquita pero este entonces este pues la vaquita pues cuando yo revisé los papeles decía que lo máximo para estirar eran eran tres mil quinientas libras entonces dije yo tres mil quinientas libras y bueno entonces pues dije pues si esta pesa dos mil ochocientas pues con esa la voy a hacer la cosa está que que pues si anduvimos con esa trailan con esa camioneta la preparamos poniéndole las luces si alguno miro esos vídeos le pusimos para conectar las luces y en las luces también tiene para freno o sea que cuando vienes estirando una trailan y tiene el sistema de frenos a la hora que pisas el el freno poquito que lo pisas automáticamente la trailan de atrás es la que tiene un cierto freno primero que el carro eso entonces eso hace que se vaya como estirando entonces no que enfrenes con el carro y que sientas que pum te avienta la trailan porque no enfrenaron la trailan entonces para eso se pone los frenos de una trailan para que la trailan de atrás esté estirando no sé si ustedes alguna vez le han ayudado a algún amigo que se le haya quedado el carro tirado y sabes que se me quedó mi carro tirado me ayudas si como no ahí tengo una banda entonces este tú amarras y les recomiendo amarrarlo amarrarlo con banda no con cadena con banda banda es me refiero a a como como los como tipo el material que traen los straps como los que le ponen a las trailas flatbed ya ven que las trailas flatbed cuando le ponen cuando trapean cuando ponen la lona verdad tienen que amarrarla de lado a lado y entonces el material ese es muy bueno verdad por eso si se encuentran por ahí tirada una de esas porque a los traileros les sirve pero si a veces se rompen y las tiran pero hay buenos pedazos muy grandes que te pueden ayudar que te pueden servir para estirar carros y es mejor estirar un carro con ese tipo de banda verdad porque hace hace la función como de de rubber es como de como de como de liga como que se estira y es algo que la cadena no hace entonces a mi me ha tocado que me han dicho oye Alex sabes que se me quedó mi carro tirado y ya saben que los de las pinches grúas son unos cabrones abusivos sinvergüenzas que pues porque te muevan un carrito de una dos tres millas vienen y te cobran precio de oro o sea siempre han sido los de las grúas la mayor parte son gente o compañías muy muy abusivas entonces a veces por por moverte algo pequeño verdad te vienen cobrando trescientos trescientos cincuenta dólares y tú dices oye que que todo todo depende también acuérdese que todo depende del estado donde estés o sea entonces si estás en California no 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 mejor mejor quédate con el carro porque si lo que más se acuerda con la grúa mejor quédate con el carro entonces aquí en Texas pues aquí también es carísimo son muy abusivos entonces muchas veces pues resulta que el amigo te habla y te dice oye sabes que Alex este pues ayúdame ayúdame a estirarme estoy como a cuatro cuadras ayúdame a estirarme al al taller al taller mecánico entonces este pues y ahí ya he ido he ido y los los como te diré llevo mis tengo en mi todo en cada uno de mis carros o sea en cada uno de los vehículos siempre tengo una banda por lo que se llega a copar de esas que les digo con las que amarran las 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 cargas de las de las flatbeds de los troqueros de los flatbeds entonces este y siempre la tengo entonces lo amarras obviamente que no lo amarras del bumper lo amarras de una parte donde está es para estirar el carro y lo amarras bien amarradito y entonces y ya lo amarró a la camioneta y lo estiro entonces este y siempre ojo con eso siempre el que va atrás el que va con el carro descompuesto es el que va a enfrenar no es el que va enfrente es el que está atrás entonces a mí me ha tocado ser la parte que va atrás con el carro descompuesto también digamos mi señora me estás tirando va ella enfrente y yo voy aquí atrás y yo voy viendo que ella ya va llegando al stop y yo soy el que le empiezo a enfrenar poquito para que la para que la la cuerda la cuerda la banda se tense se tense se tense y no es ella la que tiene que frenar y luego yo darme la marrón porque luego la banda se queda cortita y luego ella arranca y se da el tirón y cuando tres cadenas en ese tirón a veces quiebra o sea o se puede romper una parte del carro porque una cadena no hace esto no se estira o no hace el efecto como de liga entonces el como se llama la banda si hace ese efecto si da el tirón entonces eso ayuda a no lastimar la parte de donde está agarrado entonces la parte que va atrás siempre es la que va como enfrenando si tú eres el que va con el carro compuesto tú eres el que va a seguir enfrenando como el amigo ya va llegando al stop déjame le voy enfrenando suavecito porque si no pues también suavecito suavecito calculando como si el que va enfrente fuera tu trompa entonces tienes que frenar 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 y vas a ver como se queda tensa la cuerda se queda tensa la banda y ya se para y ya después ahí le quitas el freno y ya él sabe a la hora que va a arrancar él tiene que saber que tiene un carro allá atrás que tiene que dar vuelta pero con suficiente tiempo de que los carros vienen muy lejos porque son dos carros esa es la vuelta bueno a lo que voy que también cuando traes una travel trailer atrás pegada precisamente para eso tienen frenos para que a la hora que le frenes este la trailita de atrás se va amarrando y como que se estira de lo contrario si no aquí le frenarías y dicen siempre sentarías el trancazo atrás de tu vehículo por eso para mí era importante no solamente conectarle las luces sino que conectarle también el sistema que tiene de frenos y tuve que poner no sé si se acuerdan el video que les hice donde puse el sistema que conecta las luces y ahí estaba el sistema de frenos bueno aquí voy con todo eso miren pues todo estaba bien en la troca todo estaba bien salimos a a varias partes viajando con la travel trailer en la casita hubo otros viajes que no se los platicamos en el video porque mi señor decía no para qué no digas esto y tuvimos que salir o sea que dejamos en cierto momento tuvimos que dejar la travel trailer con todo y troca en la casa de alguien para viajar a otro lado para ir a otro lado y venir así pero a lo que voy con todo a lo que voy con todo esto es esto miren esto es algo que yo estoy casi 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 seguro que ustedes no lo saben y por eso se los quiero compartir miren cuando venía yo manejando en la en la en la en la Ford Ranger venía yo manejando es una Ford Ranger cuatro cilindros perdón seis cilindros ya se las saben ya se las he enseñado en el video venía manejando y es una camioneta estándar que tiene cinco cambios ah y entonces yo iba y ya saben que cuando vas manejando yo le vas pues la primera segunda tercera cuarta miren bien suavecito estira esa esa traela con esa camioneta haz de cuenta no sentía como que ay como cuando ya saben ustedes que manejan camiones o los que manejan camiones que le metes el cambio y traes una carga de cuarenta y cuatro mil libras cuarenta y cinco mil libras un 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 no no se sentía nada de eso la mente primera y un suavecito claro que no vas a arrancar como carro de carreras porque sabes que estás pegado a una traela pequeña liviana pero al final de cuentas traes una traela atrás de ti entonces le metí a la primera segunda saben las revoluciones de dos mil quinientas revoluciones dos mil quinientas revoluciones siguiente cambio dos mil quinientas revoluciones siguiente cambio dos mil quinientas revoluciones siguiente cambio pero pero ahí es donde viene el pero cuando iba en la guía cuatro en la guía cuatro venía la guía cuatro dos mil quinientas revoluciones dos mil quinientas porque como era de cinco cambios la camioneta Ford Ranger dos mil tres y ahí venía dos mil quinientas dos mil quinientas dos mil quinientas dos mil seiscientas dos mil seiscientas dos mil ochocientas boom le metí al quinto cambio porque para que desplazara porque cuando vas a dos mil quinientas revoluciones dos mil quinientas dos mil seiscientas o hasta dos mil setecientas andas entre los cincuenta y cinco y a lo más a los sesenta millas por hora cincuenta y cinco a sesenta millas por hora entonces yo le cuando le metí a la quinta ah ahora sí para que desplace y ahí venía ah y venía sesenta millas sesenta millas y lo digo y lo sesenta iba a cincuenta y nueve cincuenta y ocho cincuenta y siete iba bajando iba bajando iba bajando que la jodida de sesenta millas ya iba bajando viajando a cincuenta y cinco millas y ya la madre cincuenta y cinco ya venía cincuenta y cinco millas otra vez y ya la madre pues cómo está y lo le metí otra vez pues si ya va de cincuenta y cinco pues le metí a la cuarta otra vez porque ya las revoluciones ya estaban otra vez como por dos mil quinientas subía las revoluciones dos mil quinientos dos mil seiscientas dos mil setecientas revoluciones dos mil ochocientas y pum le metí otra vez la quinta y ahí vamos otra vez sesenta millas por hora con dos mil setecientas revoluciones y también las revoluciones obviamente que si estás viendo que las revoluciones de la máquina este van en dos mil setecientas obviamente que al ir bajando la velocidad de sesenta millas de sesenta y nueve de sesenta y ocho de sesenta y siete al ir bajando la velocidad obviamente que el RPM se va cayendo también y yo lo que dije lo que dije yo ya valió madre acá toda la gente que me decía ay no esa camionetita no va a aguantar esa camioneta muy chiquita y esa camioneta ya vieron que hasta fui a México a Reynosa Tamaulipas a ponerle una mueve de carga por aquello de que porque de repente de tanta gente que me decía ay no esa camioneta no va a aguantar esa camioneta no va a aguantar o sea como que de repente estaba que me estaba dando temor de que será que le tengo que hacer caso a la gente que me dice que no va a aguantar entonces por eso le mandé poner una mueve de carga para la hora que le suba el peso de la trailer póngale que aunque la trailer pesaba dos mil seiscientas no perdón dos mil ochocientas libras no quiere decir que las dos mil ochocientas libras las iba a cargar la parte de atrás de la camioneta acuérdense que la trailer tiene pues un eje ¿no? y con sus dos llantas entonces dije yo hijo de su máquina se me hace que tenía que a ver tenía que ponerme a escuchar a la gente que me decía que no iba a aguantar esta camionetita porque ya se me chingó la quinta no jala la pinche quinta no desarrolla o sea pues si vas en cuarta como puede ser que en cuarta la levantas a dos mil setecientas rpms y luego pues ya le metes la quinta ¿no? y resulta que la quinta se baja precisamente por eso este dejamos este la camioneta en un cierto lugar con una familia y nos fuimos seguimos paseando pero en en este pues en otro medio y yo decía se me jodió la camioneta se me jodió la quinta no la aguanto bueno resulta ser que cuando ya regreso aquí al al valle de texas este antes de guardarla fui y le puse los vidrios ahumados a la a la a todos los vidrios y esto se lo voy a platicar en el otro video pero estamos hablando de esta cosa que aprendí que a ustedes a ustedes bueno este este video no solamente es para los troqueros es para todas aquellas personas que van a estirar también una trailer pequeña entonces resulta ser que que voy con con el mecánico y le digo chico agua ¿sabe qué? pues se me se me hace que para la camioneta de esta Ford Ranger 2003 seis cilindros se me hace que a lo mejor le metí mucho peso con la trailer que estaba estirando y me la jodí pues chingué la quinta yo creo porque no no desarrolla hombre que me va poniendo una regañada el mecánico y me dijo fíjense ojo ah no me saca oigan esto pero ojo con esto que me va diciendo el mecánico no Alex es que no tienes cuando tú vas estirando una trailer no puedes meter quinta a chingao a ver a ver a ver me estás diciendo que cuando yo vengo estirando con una trailer y si le quiero meter quinta no puedo meter quinta dijo no no puedes meter quinta la camioneta no es para que metas quinta cuando vas estirando una trailer a ver eso quiere decir que si la camioneta tiene cinco cambios quiere decir que nada más la voy a manejar en la cuarta ajá nomás la vas a manejar en la cuarta ah chingao yo no lo sabía eso yo no lo sabía dijo no nomás vas a manejar en la cuarta le dije oye pero no se caliente la transmisión porque no le he dado a la quinta y si no es que la quinta es para que desarrolle y el engrane es más chiquito es para que se suelte todo y tú puedes llegarle a 60, 70, 80, 90 100 millas por hora porque el engrane es más chiquito es un engrane como de desplazamiento a lo que como si fuera libre a todo lo que da la máquina y para que sea eso es un engrane más chiquito por eso el engrane de la primera es más grande más fuerte porque prácticamente lo duro para un vehículo es el arrancar el empezar arrancando toda la fuerza es como cuando tú empujas un carro ponte atrás de un carro empujarlo ay cabrón o sea que los primeros pasos son los más duros ¿por qué? porque pues estaba en punto cero estaba el carro completamente parado y cuando lo vas empujando ay por eso los engranes más chiquitos son los más los engranes de la primaria son más chiquitos perdón más grandes más reforzados entonces ya es bien que cuando vas empujando un carro una vez que ya agarras vuelo como que ya hasta de repente podría ser que hasta con una mano podría estar casi tocando el carro y casi ya casi vas corriendo con el carro empujándolo apagado en neutral entonces ya es como que usar otros engranes entonces los engranes de la transmisión entre más chica sea la velocidad son más grandes más fuertes entre más vaya subiendo de velocidad como la primera la segunda la tercera la cuarta y la quinta entre más vaya subiendo los engranes van siendo más chiquitos pero la quinta la guía quinta es el engrane más pequeño y no es para estirar una trailer wow yo no sabía eso yo pensé que se me había quebrado por eso no sé yo como no sabía si venía manejando venía gastando un chingo de gas un chingo de gasolina entonces este ay ya aprendí eso por eso les digo amigos todos los días se aprende algo nuevo miren me dijo yo le dije oye pero no se jode no se jode la transmisión si nomás la vengo corriendo en cuarta dijo no no se jode para eso están hechas tú nomás traes la en cuarta nomás no le pases de tres mil revoluciones obviamente o sea tienes que buscar la máquina descansada es una máquina castigada una máquina suave pues es una máquina tranquila una máquina que trae una cadencia suave entonces dije oye pues espérate entonces si no uso la quinta quiere decir que cuando traiga esa trouble trailer solamente voy a estar viajando a 55 60 millas así es así es como porque traes una camioneta pequeña si traes una camioneta más grande pues a lo mejor la vas a meter un poco más que se cayó por empinarse bueno amigos pues eso es lo que les quería compartir que es lo que les estoy compartiendo es que si ustedes traen una camioneta estándar camioneta pequeña pequeña como de seis cilindros no de ocho cilindros una camioneta pequeña de seis cilindros estándar y trae guía cinco si ustedes van a estirar una trailer y la trailer está pesada estamos hablando de pesos arriba de dos mil dos mil ochocientas libras como lo que pensaba en la trailer que yo traigo la trouble trailer entonces no pueden usar quinta amigos yo no sabía eso yo pensé que se me había jodeado la quinta y yo no sabía que una transmisión podía correrse en cuarta y que no le pasaba nada eso yo lo dudé y fui con otro mecánico y le pregunté oye fíjate que aquí el mecánico me dijo esto no pues es lo correcto pues yo no sabía eso y como no lo sabía yo pensaba que se me había quebrado la transmisión se me había quebrado la quinta pero amigos por eso les digo todos los días aprende algo nuevo a todos los que les he dicho esto me dicen yo no sabía Alex y hay muchos que han traído una trailer que han traído una trailer y vamos a decir como yo he traído una trailer o yo he movido trailers pequeñas pero con un peso casi como de dos mil libras yo las he movido pero lo que pasa que como las moví aquí en la ciudad pues no había como el espacio como meter hasta quinta no había eso o si se le llegaba a meter ya casi casi iba a llegar no había tiempo de descubrir cómo se iba bajando los RPMs entonces amigos ojo con eso ojalá que le sirvan a aquellas personas que tienen una camioneta que sea estándar que sea de seis cilindros que tenga cinco cambios que entiendan que no se puede estirar una trailer que tenga peso con la guía quinta entonces hay que manejarla con la pura guía cuarta amigos les voy a hacer otro video está haciendo mucho calor voy a prender el camión el camión el jeep y les voy a hacer otro video porque les voy a platicar un chisme de Roberto no, no pero un buena onda un buena onda algo que me platicó y creo que posteriormente vamos a hacer un video hablando de ese tema y es algo muy bueno porque es una experiencia que le pasó que se me hace muy interesante y y ahí les voy a hablar que Roberto ya está corriendo con Tim ya trae un compañero amigos por su atención muchas gracias gracias Gracias.